Yo tomé tu mano y temblé, yo besé tus labios y lloré Todo pienso cuando digo que tú y yo no fuimos En tu mano, vida, yo ayer, en tus labios muertos quedé Y aunque no los tuve nunca, yo los sentí, no fuimos Todo pienso cuando digo que tú y yo No fuimos En tu mano, vida, yo ayer, en tus labios muertos quedé Y aunque no los tuve nunca, yo los sentí, no fuimos En tu mano, vida, yo los sentí, no fuimos